aquí estoy con mamá en a tres bloques de mi casa vinimos a ver aquí la vista de nueva york hola amita va a saludar a la familia a mi hijo william, cintia, andrecito a todos mis viejos andrecito y alvarito te amo papito lindo te amo papi, mi nuera hermosa ya sabe usted que la amo bendiciones vamos a salir la noche aquí si a hacer un video mi hija para que lo vea el que ve más precioso aquí está aquí me va a saludar Maribel tia negra a mi hermana elita a mi sofrina a gloria a todos los que me vean los quiero mucho mis reyes mis hijos, mi familia los amo en la noche vamos a venir aquí porque ahorita no se distingue muy bien no se ve muy bien ahorita son las 12 del 12 y medio del mediodía y estamos aquí a la vista mirando allá es nueva york enfrente mi casa queda nueva york y estoy aquí con mamá ella está con su hijo más querido con el que más quiere está aquí jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ceci, Olivia, Lucía, mañana me va a hacer milanesa de carne. Aquí estamos en el mirador de mi casa, tres bloques de mi casa, tres cuadras, este, este es Nueva York, está enfrente, aquí en New Jersey, yo vivo aquí en New Jersey, pero New York está 15 minutos de mi casa en carro, 15 minutos, solo que hay que cruzar el puente que está allá, y entrar, porque por aquí no hay ni una entrada, y cuando Nueva York queda ahí enfrente de mi casa. Ok, mamita, si, me quiero hacer ya, bueno, bendiciones para todos, ok, mamita, con mi madre, con mi madre bella, los quiero a todos, me insulto, vale, bendiciones, pero diga pues a quien quiere más, a todos, ok, mamita, chao, 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 adiós, me estoy pasando genial, no eres estresada, no me duele ni la cabeza, Bueno, está más feliz que contenta, si, estoy bien, ok, chao, 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 adiós, bendiciones. A Leo, aquí venimos con mamá, estoy a tres bloques de mi casa, yo guardo el vino, ahorita no está lloviendo, Mira que locura eso. Allá vienen los leopardos. Ya, cortamos, chao, chao.